Recordemos la muerte de Qasem Soleimani, el gran líder que tenía Irán y que fue muerto después de la estrategia que logró armar Estados Unidos y que ha contado en las últimas horas Donald Trump, también estaba diagramado con Israel, pero que había dado marcha atrás en las últimas horas y es algo que se ha revelado en las últimas horas justamente y que te lo contamos en la jornada de hoy domingo, allí lo vemos al actual candidato presidenciable por el partido republicano de los Estados Unidos que ha dejado una declaración que vuelve a instalar uno de los temas que fue central en enero del año 2020 cuando logran dar muerte a uno de los generales más poderosos que justamente tenía Irán, allí vemos entonces parte de lo que ha dicho en la jornada de hoy domingo que Israel estaba integrado en el plan de los Estados Unidos para matar al jefe de las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, pero que finalmente se echó atrás. Cuando nos encargamos de Soleimani, Israel tenía que haberlo hecho con nosotros dos días antes de que nos encargáramos de él, dijeron no podemos hacerlo, les dije que no podemos hacerlo, vuelve a firmar Donald Trump en una entrevista dada en el día de hoy domingo. Entonces le dije a un general, a un gran general, así que lo hacemos solos y respondió podemos señor, depende de usted. Dije vamos a hacerlo, esto ha relatado Donald Trump, pero Israel estaba participando. Benjamín Netanyahu tenía un papel importante y lo teníamos todo planeado porque lo que había hecho Soleimani era terrible, acusado de matar a una enorme cantidad de soldados estadounidenses en Irak, que es justamente allí donde geográficamente logran matarlo, derribarlo a través de un dron no tripulado. Lo que nos hizo era terrible, mató a tantos de nuestros soldados, mató a tanta gente, parte del argumento de Donald Trump en el día de hoy. Gracias por ver el video.